¿Qué tal? Hoy venimos con el unboxing de este Harry Potter Hogwarts Battle Defensa contra las Artes Oscuras Es un juego competitivo en el que, pues, demostraremos nuestra habilidad en los duelos Sí Vamos a ver qué nos trae Yo soy Elena Y yo soy Adri Y esto es el Daily Talking Bueno, pues este juegetito está basado en las mecánicas que utiliza Harry Potter Hogwarts Battle Es un Hogwarts Battle Es un Hogwarts Battle, solo que en este caso es competitivo y exclusivo para dos jugadores Lo que nos dice por aquí es que es un juego de construcción de mazos para dos jugadores Inspirado en Harry Potter Hogwarts Battle En este frenético juego los jugadores se turnan para jugar cartas, realizar acciones y adquirir cartas nuevas Con las que construir un mazo más poderoso a medida que aumenta su habilidad defensiva Aturde tres veces a tu rival para ganar Ya veis, vienen con un baúlcito, pero siempre viene pues este... Bueno, no, siempre no Bueno, ¿cómo es la primera? La única de Hogwarts Battle que viene con... No, sí, pero a partir de... De Wizarding War Claro, no, pero a partir de no sé cuándo esto empezó a... Esto lleva mucho ¿Sí? Sí Ah, bueno, pues nada, esta es la típica... Bueno, pero me refiero que este cartón blanco a lo que me refería era el típico que viene en los juegos de... En los juegos de Wizarding Bueno, en los objetos, utensilios, pijamas... En el merchandising En el merchandising del Wizarding War Exactamente, aquí pues veis un poco lo que nos trae, cartitas, el tablerito y tal Y aparte nos venían cartas exclusivas Que ahora las vemos ahora Sí Así que nada, vamos a pasar al plano unboxing ¿No? ¡Plano unboxing! ¡Plano unboxing! Bueno, pues vamos al lío Primero estas, ¿no? Bueno, vale, primero esas, venga A ver, ¿qué cartas exclusivas vienen? La Snitch dorada No sabíamos que venían cuando pillamos el juego No Esa es kawaii, sí Ahí está Venga Sobre... con condiciones Vale, perfecto Snitch dorada Ajá El Félix Felicis Felicis ¡Dobby! El Elfo Doméstico ¡Yuhuu! Estos son aliados, ¿no? Ah, no sé cómo funcionan aquí Pero sí, en principio Es un aliado, ¿no? Sí, es un aliado Aliado lo pone abajo, ¿vale? Y objetos, igual que... Y objetos y objetos, sí Y este es el Confundus Vale, las mecánicas son básicamente las mismas Solamente que para, en vez de pegar a... Ah... Voldemort Pues pegamos a otra persona Pegamos a otro jugador, sí Vamos a abrir esto A ver ¿Habrá sido suficiente? Oye, son caras, ¿eh? ¿Son caras? Ah 5, 8 2 y 4, pero... No sé, tampoco sabemos si eso aquí se consigue más rápido que allí o... Supongo que sí Vamos a ver Fuera plástico Y tenemos, pues, el cartoncito Ahora El cartoncito este Ahí Dios Del We Thunding We Thunding World Vale Ahí está ¿Vale? Y este, pues, como decíamos, que tiene así como pintilla de baúl Como todos Los... Los de Hogwarts Battle Los Hogwarts Battle A ver, vamos Bueno, aquí no sé si lo habíamos enseñado antes, ¿vale? Sí Se ve que viene con un tapete... Un tablerito, que es como la mesa donde hacen los duelos Sí, de la segunda... ¿Es la segunda peli, no? Sí Del gran comedor Y vamos a abrir aquí ¿Te ayudo? No, ya puedo Vale Puedo Pues vaya maga Bueno, bruja Bruja Vale Pues, ¿qué tenemos? Tenemos el reglamento Descripción, ¿vale? Bueno, ya veis ahí Serán pocas hojas, ¿no? Igual que... Sí, no... ¿Por qué pareces un pato? No sé Vale, pues nada Oye, tiene un olor un tanto extraño Sí No huele a... Típico... No es el olor de juego de mesa No Es un olor como a caja de zapatos Sí A zapatería Es verdad Sí Es verdad, es verdad Vale, por aquí el tablerito Ahí está Vale Maleficios, aula Maleficios, desterrados Biblioteca, ¿no? Biblioteca Muy bien Y aquí que pone aturdimiento Vale, sí, porque consiste en ir echando para atrás Eso Hasta que la aturdes Tres veces Tres veces, muy bien Tenemos cartas Más cartas promo Ah, no, esas son las casas No, estas son las de... Son las casas, ¿no? Las de las casas, parece Parecen cuatro, ¿no? No No Uy, Dios Ah, que por detrás son... Vale, vale, vale Sí, son las casas Son las casas, ¿vale? Que por detrás... Es que, claro Hufflepuff, Gryffindor Slytherin, Gryffindor Sí, hay dos y dos Claro, podríamos ser dos Slytherin contra... O sea, una Slytherin contra la otra Ciertamente Oye, tienen textura mejor que las... Sí Que las del Marvel Eso estaba... Bueno Que el juego base Sí Sí, estas tienen texturita Las otras eran más... Carta Sí, más cartas Pero más... Sí Está guay Me gusta Bueno, y aquí, si veis Tiene los tres Que usan como el mismo token Que utilizábamos para el plan ¿Vale? ¿Vienen? Para el... No lo sé Debería Debería Sí, bien ¿Vale? Que esto lo que marca es Pues las tres veces Que tienes que aturdirle ¿Vale? Pues muy bien Tenemos tokens Que ya vienen... Yo voy a jugar con Slytherin Y yo con... Ravenclaw Ravenclaw ¿Dónde estaba? Ravenclaw Los tokens Que ya nos vienen Destroquelados Esto soltaba mucho... Mucha porquería Mucha porquería Pero estos están como mejor ¿Vale? Tenemos a... ¿Qué tenemos? ¿Qué? Las peanitas Sí, tenemos... Esto estaba mirando Que tenemos las peanitas Las casas Aquí Habrá dos casas, ¿no? O sea, dos peanas para cada casa Sí, mira Hufflepuff, Hufflepuff Sí Que es lo que habíamos dicho Y nada Los mismos Los rayos Las... La influencia Que supongo que la influencia Será también Para comprar Las cartas de... De... Para comprar más cartas Vaya Y nuestras vidas Con los corazoncitos Dos peanas Mal Porque además Encajan Súper duro Súper justo Sí Está muy duro O sea que Muy mal Bueno Tampoco está tan mal Bueno, no sé Y esto pues aquí Lo iremos colocando Y... Y moviendo Bueno No me gustan las peanas El negro estas Podrían haberlo hecho otras partes Sí Fantástico Y aquí los toquencillos De los que hablábamos Que en juegos battle Se utiliza O sea para el Perdón En el básico Este se usaba Para marcar el plan ¿Vale? Pues aquí para los aturdimentos Pues aquí para los aturdimentos Pero estos son Son bronce Bronce Exactamente Por eso he dicho En vez de plata Estos son color bronce Porque los otros son En color plata Plateado Bueno, sí En plata gastado Sí Muy molones Estos Me molan estos también Me molan Estos toquencillos En color bronce O sea Está guay que hayan cambiado Por ejemplo El acabado Sí ¿Sabes? Porque podrían haber Cogido ahí Por lo mismo ¿No? ¿Y qué más? Cartas Tenemos cartas Que parecen de hechizo Cartas De maleficio Hechizos y maleficios Y esto no puede ser Todo aliados Yo creo que tiene que estar Todo remezclado Sí Aliados igual Y también las cartas Que se compran Empezamos por los hechizos A ver Vale, yo voy abriendo esto Aunque bueno Tampoco podemos enseñarlo todo Porque sería una locura Pero No Pero bueno Vienen separadas Por alguna razón Yo mira Ah, estos son los iniciales Perdón Yo en mi mano Tengo lo que estoy intentando A ver si me llevo el dedo Sí Yo no puedo abrirlo A ver Vale, pues empieza por este Ah, bueno, vale Venga A ver ¿Por qué dices los iniciales? Porque pone inicial Abajo Ah, vale Entiendo que todos Llevan las mismas cartas iniciales Bueno, todos Los dos jugadores No sé Igual depende de la casa Vale, vamos a ver Tacote, vale Tacote de cartas No sé si viene No te indica cuántas cartas viene Ah En total Eh Un porrón Cuatro cartas grandes Emblemas de la casa Bueno Un porrón Es que vienen Un porrón Exactamente A ver Tenemos los aliados Por aquí Según Además, según las casas Bueno, hay algunos que parecen neutros Y otros A ver Dumbledore Ese era neutro, ¿no? Es neutro Pero le podían haber puesto ¿Qué? ¿Gryffindor? No Él no es de Ravenclaw No Es de Gryffindor Sí Bueno Godric Uy, Godric Gryffindor Anda que sí Sería guay, ¿eh? Chochán Malfoy Me gusta que lleven los colores Smith Sí Por eso Además son colores bonitos Sí, son colores bonitos Sí, es verdad El Profe Phil Witch Zacarías Smith Sí Locard Weasley O sea, Hall Weasley Sí Ginny Bueno Harry Hermión Luna Ojo Loco Blablabla Son todos aliados Al final No, no Todos estos aliados Esto que estoy mostrando ¿Vale? Snape ¿Vale? Estos son aliados Y luego tenemos Y aquí Adobe Y Adobe Que viene de esto Oye Es de Es neutral Es neutral ¿Y por cuál es la diferencia? Que es Esto es verde Y este es gris ¿Y Hagrid? Es gris Es que es más oscuro Sí Tiene un tan Sí Vale Y luego por aquí Tenemos objetos ¿Vale? Objeto, libros Y más objetos ¿Vale? Entonces estos son todo Estos son todos los Entiendo todos los objetos Que puedes ir comprando Aunque hay algunos Que están señalizados Como de las casas También aquí hay De las casas Como objetos de las casas Y objetos de Objetos neutrales Sí Tienen un porrón ¿Eh? Un porrón ¿Qué es esto? Un chelo mágico Madre mía ¡Uh! Vale Vale Un porrón De objetos Y Hechizos Y hechizos ¿Vale? Que aquí ya no ponen los iniciales ¿Vale? Si aquí Que venían Estoy abriendo los No Sí Que aquí venían Un mazo separado Estos son No sé si lo veis abajo Los iniciales Estos no ¿Vale? Yo me imagino Que no tendrá que verla Acuamenti Estos sí que son neutrales Parecen hechizos Bombarda Ah no Mira También hay hechizos De De las casas De las casas Vale Pues no he dicho nada Entonces Sí También hay hechizos De las casas Descendo Sí Estos son hechizos De las casas Hechizos 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 Más hechizos Más hechizos También Como en el En el juego básico Pues vienen Como ilustrados Con Digamos Con el movimiento De la varita Que tendrías que hacer Y nada Hechizos Hay un porrón De hechizos ¿Vale? Esto es la leche O sea Madre mía Cantía de cartas De hechizos Hay más de hechizos Que de Que de objetos Pero muchísimos más ¿Eh? Ahí está ¿Vale? Yo creo que esto No lo he hecho yo ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué pasa? Que tiene un pequeño Está ahí alguna tocada No sé Yo creo que cuando he metido El cúter Ha caído para adentro No vaya fuera A ver ¿Y esto qué es? No lo sé Los maleficios Ah, vale ¿Vale? Exactamente No sabemos Que diferente Entre los maleficios Y Porque los maleficios Te perjudican a ti ¿Vale? Con fundus ¿No puedes obtener Más de un rayito En este turno? Pues no lo sé No sé muy bien Como a los maleficios ¿Vale? Pero también Un porrón de maleficios Esto sí que no tiene ilustración Son todos iguales Es que Era algo como Que tú tenías que hacer Tú tenías tu mazo Claro Pero dentro de tu mazo También tienes que meter En maleficios ¿Vale? En brunjo ¿En brunjo? En brunjo No En brunjo Zancadilla ¿Vale? Pues nada Así que tenemos Así que tenemos Maleficios Hechizos Hechizos iniciales ¿No? Que los hechizos iniciales No los hemos mostrado Pero No Estos Ponen lo típico A lojomora Igual que en el otro A lojomora A lojomora A lojomora A lojomora Vale Estos sí que son neutrales Estos son neutrales Y estos son todos neutrales Mira y objetos iniciales Y aliados iniciales Sí Tenemos a Hedwich Que estos Pone que son También También pone inicial Bueno vale Pero es Hedwich A mí me dirán Sí bueno ya Y en CrocSan Pondrá gato Pondrá gato Y habrá rata Y no habrá sapo Ah pues hay sapo Pero no hay rata No Y varita Y hay varitas Cuatro varitas Por lo chaval No Ah no Dos varitas Claro ¿Para qué quiero cuatro? Si somos dos jugando No qué sé Y dos calderos Que ya averiguaremos Para qué sirven los calderos Para qué sirven las varitas Sí porque lo pone aquí Elige un acción Obtienes una moneda Obtienes un corazón Ya bueno Son objetos Sí Pues para que inicies con algo Sí Guay pues esto es lo que trae Un montón de cartas No creía que iban a ser Tantísimas cartas Sí La verdad Aquí hay un Aquí un buen mazacote Sí creo que hice bien Comprando cuatro paquetes De fundas Sí 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 A nosotros además Que nos gusta infundarlo todo Un montón de cositas Pues nada Así que nada Habrá que pues eso Aprender a jugar Y partiría en el canal De ganarte Bueno ya Bueno pues de retarte a duelo Vale Así que nada Por aquí lo dejamos Eso es Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!